Vamos pa' la discoteca, ella solo quiere rumba buena A su novio ya no le textea, sus amigas son las niñas fresas Vamos pa' la discoteca, ella solo quiere rumba buena A su novio ya no le textea, sus amigas son las niñas fresas De aquí pa' allá, tú sabes lo que quieres, ma' de allá pa' acá Tú solo quieres bellaquear de aquí pa' allá, tú sabes lo que quieres, ma' Te lo voy a dar, la pongo a bailar, toda la noche a gozar Ella me pide que lo baile, con su movimiento me envuelve más La pongo a bailar, toda la noche a gozar Ella me pide que lo baile, con su movimiento me envuelve más Vamos pa' la discoteca, ella solo quiere rumba buena A su novio ya no le textea, sus amigas son las niñas fresas Tossin' on the beats Ya tú sabes, ma' En la casa 402 Grand Boys Let go Tú solo ven pegándote a mi pantalón Tú solo aquí lo mueves con el reggaetón Tú sabes lo que tienes, es estilo y flow No tengas temor, conmigo de amor Tú solo ven pegándote a mi pantalón Tú solo aquí lo mueves con el reggaetón Tú sabes lo que tienes, es estilo y flow No tengas temor, conmigo de amor Vamos pa' la discoteca, ella solo quiere rumba buena A su novio ya no le textea, sus amigas son las niñas fresas Vamos pa' la discoteca, ella solo quiere rumba buena A su novio ya no le textea, sus amigas son las niñas fresas Ya tú sabes, ma' 402 Rap Boys Thousand Beats Tossin' on the 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 beats